¡Hola amigas! ¿Cómo están? Soy Rosalinda de mi canal La Abuela Ros. Pues aquí les traigo un videíto de nominación de mi amiguita Graciela Itzel. Una niña muy linda. Espero que la visiten, visiten su canal y se queden con ella. Tiene mucha buena vibra y mucha energía. Yo la veo como a mi hija. Así que por aquí les dejo su canal de mi amiguita Graciela Itzel que me nominó a este Tag del Closet. El Tag del Closet. Unas cuantitas preguntas que les estaré respondiendo. Ok. Primera pregunta es, ¿Prenda más antigua? Ah, híjole, pues sí, sí tengo varias prendas más antiguas. Que conste que soy una abuela de 54 años, ¿ok? Pero prendas más antiguas sí tengo. Bueno, estas que son de salir. Pero con este tengo yo creo como unos 15 años para fiestas. No me lo he puesto mucho, me lo he puesto como unas 3 veces. Pero no me quiero deshacer de él porque me gusta mucho. Esta es la prenda más antigua. Entonces era la primera pregunta, la prenda más antigua. Segunda pregunta. Prenda más reciente. Prenda más reciente, tengo varias. Ve con mi amiguita Lili's Boutique. También si viven aquí en Ensenada o vienen a Ensenada, mi amiguita Lili's Boutique tiene muy buena ropa. Que de hecho, tengo años comprándole a ella. Mis últimas adquisiciones de Lili's Boutique es esta. Y iguales estas. Así que estas son mis últimas adquisiciones y ropa más nuevas. Ya saben, ¿eh? Les digo, este, para una abuela de 54 años está muy bien. Bueno, esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta, ¿cuál es tu prenda más cara? Tu prenda más cara. Mi prenda más cara, ya sé cuál es. Es este mi prenda más cara. Este me salió muy carito. Y también me lo he puesto como dos veces. Pero sí, me salió caro. Es buena calidad hasta eso, pero yo creo que sí. Es mi prenda más cara. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuál es tu mejor inversión? Tu mejor inversión en ropa. Bueno, mi mejor inversión. Yo creo que definitivamente son las chamarras. Las chamarras estas. Que no pasan de moda. Ah, traen gorro. Ahorita por aquí les dejo una foto con gorro. Traen gorro. Pero me gustan mucho tiempo de invierno. Y sacan mucho de apuros. Porque aparte que te horman muy bonito. Y sacan mucho de apuros con Levi's y botas. Y lista. Y cuando hace mucho frío, pues le pones el gorro. Gorro con peluchito. Así que estas yo creo que son mi mejor inversión. Tengo dos. Azul y negra. Así que yo creo que estas. Porque esas nunca pasan de moda. Esa fue la cuarta pregunta. Y quinta pregunta. Quinta. Tu prenda más barata. Mi prenda más barata. Ajá. Ya sé cuál es mi prenda más barata. Mi prenda más barata es esta. Que la compré en Walmart. En especial. La compré en Walmart. Esta. Y me gusta. Así. Sencillita. Y tiempo de frío. Queda muy bien con Levi's. Pero esta es mi prenda. Más barata. De Walmart. Vamos con la sexta pregunta. Tu prenda más odiada. O tus prendas más odiadas. Definitivamente. No me gusta planchar. A mí tampoco. Me gusta planchar. Y digo a mí tampoco. Porque me parece. Si más no recuerdo. A mi amiguita Graciela Itzel. Que me nominó. También dijo lo mismo. Que no le gusta planchar. A mí. Tampoco. De hecho. Siempre casi compro blusas. Que no se planchen. Vestiditos. Cosas que no se planchen. Por lo mismo. Así que sí. Tengo varias camisitas. Que uso para trabajar. Este estilo. Y me gustan. Miren. Está casi casi nueva. No les miento. ¿Por qué? Porque se plancha. Y no me gusta planchar. Es lo único casi que no me gusta. De limpieza todo. Como ya les he dicho. Me decían hormiguita. Porque me encanta tener limpio. Pero de las quehaceres de casa. La de familia. De hogar. Yo creo que la planchada. Es la única que no. Sí lo hago. Sí lo hago. Pero yo creo que es la única. Que no. Y así tengo otras por aquí. Que no. Que no me las pongo. Por lo mismo. Porque se planchan. Miren. Esta también. Y me gustan mucho. Sí me la he puesto. De vez en cuando. Pero. Como se planchan. Pues ahí las voy dejando. Y dejando. Así que. Estas yo creo que son las más odiadas. Vamos con la séptima pregunta. Prenda en la que has tirado tu dinero. El año pasado hice depuración de clóset. Este. 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 No lo saqué. Porque la verdad. No me lo he puesto. Este fue. Una adquisición de Shein. Me lo iba a poner. Y no me lo puse. Me costó. Carito. Y no me lo he puesto. Este otro. Que ustedes dirán. No está nada bonito. Pero es tela. Tela. Buena. Según. Lo compré en una boutique. Me lo puse una sola vez. Y bien caro. En aquel entonces. Uh. Hace como unos. Cinco o seis años. Y me salió como mil doscientos. Así que. Yo creo que en estos. Tiré mi dinero. Porque no me los pongo. Pero. No los quiero ni regalar. Ni sacar. Porque me salieron caros. Digo. Después me los pongo. Y ese después. No llega. Así que. Yo creo que. Esos son. Los que sí. Malgasté mi dinero. Y. Tres prendas favoritas. Tres prendas favoritas. Favoritas. Y tengo varias. Que tú dices. Las pones aquí. Y no sales de las mismas. No salgo de las mismas. Esta definitivamente me encanta. Esta. Es tela que no se plancha. Es delgadita. Fresca. Te sirve para verano. Y te sirve para invierno. Te horma muy bien. Con un Levi's. Y definitivamente. Me la pongo. Me saca de apuros. No tengo que ponerme. Hasta para ir al mercado. Me la meto. Hasta para ir a trabajar. Con un pantalón negro. El vestir con Levi's. Y guarachitos altos. Esta me encanta. Es una de mis prendas favoritas. Esa. A este estilo. De blusas. Me encantan. Con el cuellito. Me encantan. También. Me sacan mucho de apuros. Esta. Y. Que yo diga. Esta también. Esta también. Así que. Son. Prentas favoritas. Y pues los Levi's. Los. Los Levi's. Los. Este. Mezclilla. Que no falten. Los mezclilla. Te sacan de apuros. En pantalones. Los mezclilla. Tengo de vestir. Pero por lo mismo. Por no plancharlos. Me pongo de mezclilla. Vamos. Con la. Pregunta. Número. Nueve. Tu prenda. Más sexy. Oh my god. Pues miren. Es que ya sexy. A los 54 años. Ya. No puede ser. Pero. Esta que traigo. No me la pongo. Para salir. Porque miren. Como es de atrás. Esta me la pongo. Para andar en la casa. A mi. Esta se me hace. O sexy. O no sé. Sexy. Oh. No sé. Para abuela. De 54 años. Yo creo. Que sí. Y pues. Vestiditos. Que te queden. Cortos. Cortos. Y pegados. Este vestidito. Se me hace sexy. Porque queda pegadito. Y es cortito. Para abuela. Para abuela de 54 años. Es sexy. Aunque no ande enseñando. A mi con el hecho de estar cortito. Se me hace sexy. A ustedes. Este. Y este también. Por pegadito. Yo creo. Porque también queda muy pegadito. Así que. Para mí. Para mí. Eso es sexy. Y. Última pregunta. Prenda. Prenda. Prenda que no te gusta. Pero. Que te gusta. Algo que me gusta. Pero que no me queda bien. Tengo varias. Y ya sabrán por qué. Porque. Porque. Engordé poquito. Engordé poquito. Y pues. Luego ya me las pongo. Y no me quedan bien. Y las dejo. Para cuando baje de peso. En eso estoy. En eso estoy. Ya voy a empezar una dieta. Bueno. A comer sano. Pero si tengo. Varias. Que me gustan. Por ejemplo. Este es mi estilo de blusas. Me encanta este estilo. Pero como estas no son. No estiran o nada. Me queda un poquito apretadita. Así que la estoy dejando. Porque voy a bajar. Esta también. Pues es casi el mismo estilo. Miren. También. De este estilo. Me gusta mucho. Pero. Ahorita me quedan. Poquito apretaditas. Esta también. Pero ahorita me queda. Poquito apretadita. Así que. Pronto. Me tendrá que quedar bien. Porque. Pienso bajar. Unos kilitos. Pero. Me encanta. Así que. Yo creo. Estas serían las que me gustan. Pero. No me quedan bien. Ahorita. Así que. Yo creo. Que eso es. Todo. Amiguitas. Son las 10 preguntas. Del. Tach. Del. Closet. Y. En esta ocasión. Ya saben. Pues yo voy a nominar. A mis amiguitas. Voy a nominar. Primeramente. A mi amiguita. May Noria. Vlogs. Por aquí. Les dejo su canal. Para que pasen a visitarla. Es mi amiguita. Muy trabajadora. Estudiosa. Con sus pequeños. Para allá y para acá. Las invito. A pasar a su canal. A mi amiguita. May Noria Vlogs. Ok. Ella es una. Y otra amiguita. Que también voy a nominar. A ver si se animan. A hacer este videito. Tach. Del closet. Es a mi amiguita. Jackie Molina. Jackie Molina. Me encanta verte. También a ti. Con tus tres princesas. Me encanta. Verte. Me recuerdas. Cuando estaba jovencita. También. Que con mis dos chiquillos. Ahí andaba. Pero. Tenía limpia la casa. Así como. Tú andas con tus tres chiquillas. Ahí. Pero. Me encanta ver tus videos. Así que. Y también las invito. Que pasen a su canal. Aquí les dejo el link. De mi amiguita. Jackie Molina. Y. Díganle. Que están nominadas. A mis amiguitas. Otra amiguita. Que voy a nominar. También. A ver. Si hacen este tag. Del closet. Es a mi amiguita. Jessie Valencia. Jessie Valencia. También. Mija. Estás nominada. A hacer este tag. Ok. Espero. Y quieras. Y puedas hacerlo. También. Me encanta ver los videos. De ella. Es muy simpática. Mi amiguita. Jessie Valencia. También con sus pequeños. Y. Me encanta ver sus videos. Así que por aquí. Les dejo el canal también. De mi amiguita. Jessie Valencia. Para que pasen a visitarla. Su canal. Pues. Dicen que. Es para todo mundo. Pero en esta ocasión. Pues yo voy a nominar a cuatro. Mi otra amiguita. Amiguita. Lily Moreno Vlogs. Estás nominada. A hacer este tag. Del closet. Por aquí dejo el canal. De Lily Moreno Vlogs. También. Es. Una. Amiga. Que inspira. Que te motiva. A todo. Desde hacer ejercicio. Limpieza. Con los chiquillos. Me encanta ver sus videos. Me encanta. Muy buena vibra. Tienen todas. Y por supuesto. No dejen de pasar. Al canal de mi amiguita. Graciela Itzel. Que es. Bellísima. Esa mujer. Te atrapa con su risa. Ok. Amiguita. Graciela Itzel. Por aquí también les dejo el canal de mi amiguita. Que me nominó. Muchísimas gracias. Soy abuela de 54 años. Pero. Ya. Hice este tag. Del closet. Nos vemos amiguitas. Hasta la próxima. Bye. Oh. Bravo. Ah. 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 Gracias.